Nosotros queremos seguir llegando a más y más barrios y por eso nos vamos con Adriana Rojas. Vamos al barrio San Patricio, allá están con los vecinos. Es que ellos también se benefician de la entrega de estos kits alimenticios que forman parte, por supuesto, de la campaña TVC Te Quiere Asalgo. Así que Adri, vamos contigo adelante, por favor, la ayuda, la ayuda está llegando. Así es, Robert, la ayuda está llegando, ya lo dicen los vecinos de acá del barrio San Patricio, en el sector de Puengasí, sur de la ciudad. Hemos llegado, TVC Te Quiere Asalgo ha llegado hasta los vecinos y vecinas de este sector que también nos han llamado solicitando la ayuda. El día de hoy aquí vamos a entregar cerca de 100 kits de alimentos, ya está la Policía Nacional, el equipo especial de cascos azules que nos ha colaborado durante esta campaña entregando los kits de alimentos a las personas que se encuentran aquí. Decirles que la mayoría de ciudadanos que se han dado cita hasta este lugar son personas que tienen algún tipo de discapacidad, alguna enfermedad preexistente y son vulnerables, por lo cual no han podido salir a trabajar. Pero nosotros hemos llegado con este granito de arena que la ciudadanía ha donado al canal y a través de la Fundación Jonathan estamos llegando hasta su barrio vecino. Gracias por acompañarnos. Hemos acudido al llamado TVC Te Quiere Asalgo. Nada más que así les un Dios le pague y que yo les bendiga a ustedes. A usted, mi señor, que Dios me lo bendiga, esperamos que sea. La salud para ustedes, un Dios le pague. Así es, mi señor. La salud, lo más importante, poder aún continuar en casa, poder estar cuidándose de uno mismo y también con eso cuidándonos a todos. Vecina, buenos días, gracias por acompañarnos. Hemos llegado con este granito de arena que ha donado la ciudadanía, la empresa privada, para llegar a los barrios más alejados de la capital, a las personas que más necesitan. Yo le agradezco primero a Dios, después a Fundación Jonathan, que Dios le pague, que es la primera funda que a nosotros nos han regalado aquí. Muchas gracias, señorita. Dios le pague. Le agradezco a todos los que donan y a Dios le pague, señorita. Que Dios me bendiga. Gracias para usted, vecina. Como siempre lo hemos dicho para Televisentro, para quienes hacemos esta familia en este medio de comunicación, la prioridad siempre será la comunidad, este compromiso que tenemos con ustedes. No por nada somos el primer noticiero de la comunidad y lo demostramos con hecho. Vecina, ya llegamos aquí. ¿Cómo han sido estos días para ustedes estar encerrados en casa, sin poder trabajar? Ay, luchándonos. Y gracias a Diosito. Dios ha ayudado con la vida, con la salud. Y ha bendecido a ustedes también la vida, señor. Gracias, vecina. Gracias, vecina. Así es la salud de aquí. Vamos a seguir recorriendo la capital, seguir entregando las donaciones que la ciudadanía nos ha hecho llegar. Katy Aviles, directora de la Fundación Jonathan, con quienes hemos recorrido ya múltiples barrios. ¿Cuántos kits de alimentos ya vamos entregando? Tú más o menos tienes la cuenta. ¿Y a cuántos más barrios vamos a llegar el día de hoy? Bueno, hemos cumplido la entrega de ya de más de 6,500 kits y seguimos elaborándolos para llegar a los barrios más vulnerables que tienen un ente social muy, muy especial para la Fundación Jonathan. Y pienso que para la comunidad entera, como es el adulto mayor, las personas con discapacidad y pues con la ayuda de todos ustedes podremos continuar adelante. Yo he sentido una emoción tan grande al llegar con los alimentos a nuestros adultos mayores. Con la emoción que ellos nos reciben, que sus ojitos se llenan de lágrimas porque alguien se acordó de ellos y están ayudándoles a mitigar esta necesidad de tener sus alimentos en la mesa. Y por eso pues quiero invitarles una vez más a la comunidad, a la empresa pública, a la empresa privada. Y cabe recalcar también que la empresa pública sí se hizo presente a través de Luz Elena Coloma con unos kits de inicio de esta campaña porque favorecimos a más de 1,500 familias con su apoyo. Y pues queremos invitarles a que se hagan presente porque sí se necesita la ayuda, necesitamos sillas de rueda, tenemos mucha gente que se enferma y que ya no puede valerse por sí mismo. Y necesitamos sillas de rueda, los bastones, por favor, que Dios les bendiga, Dios les pague por todo el apoyo que puedan brindar. Gracias, Katy, así es. Hemos llegado no solo con alimentos, ustedes lo han visto a través de nuestras notas, de nuestros reportajes. Hemos podido llegar a la ciudadanía más vulnerable con sillas de ruedas, con colchones antiescaras, con bastones. Y todo esto gracias a ustedes, amigos televidentes, por su fidelidad, por su bondad, por su solidaridad, porque es el momento en el cual debemos demostrarlo. Muchas gracias a todos quienes han apoyado, a quienes se han sumado a esta campaña TVC Te Quiere a Salvo. Así que, Robert Ali, la ayuda sigue llegando acá al sur de la capital. La ayuda sigue llegando, mi querida Adri. ¿Cómo no aplaudir? ¿Cómo no decir gracias? Porque, claro, poco a poco, por lo menos, esos corazones, Ali, van alientándose, van comenzando a sentir de que les importamos, que esa es la palabra, importamos. Así es, y es que eso es lo que queremos, que ellos no se sientan abandonados, que sientan el apoyo de toda la ciudadanía que ha hecho llegar sus donaciones de las empresas, porque estamos tratando de hacer eso, de ayudarles con algo para que puedan mitigar esta crisis, esta emergencia que estamos atravesando. Realmente nos llena el corazón ver que se ha podido llegar a más de seis mil familias en estos dos meses de campaña que llevamos a cabo. Sí, claro, dos meses, ¿no? Es un tiempo grande, todos los días, planificando, pidiendo, solicitando, mapeando, y si irá llegando, a mí me llega, y que la tira de placer igual, una que tiene mensajes de barrios que necesitan ayuda. Pidiendo la ayuda, pidiendo la ayuda, tratando, tratando de ver a qué barrio se puede llegar. Bueno, hoy continúa la campaña. Muy bien.